Cerebro Sapiens presenta. Descubre las 12 frases de Gaslighting, como identificar y resistir la manipulación. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir loco por defenderte? Bueno, hay un nombre para eso, Gaslighting. Es una forma en que las personas abusan de otros a través de la manipulación, la distracción o la distorsión de la realidad. Sea cual sea la técnica, el Gaslighting te hace dudar de lo que sabes que es verdad. La base del Gaslighting siempre es convencer a alguien de que sus recuerdos, emociones o creencias están equivocados. La peor parte es que puede ser difícil reconocerlo y lidiar con ello, especialmente cuando está ocurriendo. Los Gaslights lavan el cerebro a sus víctimas y las controlan a través de la coerción, lo que hace extremadamente difícil para la víctima resistirse o cuestionar el abuso. Y puede ocurrir en cualquier lugar, en el trabajo, en casa o con amigos. Sin embargo, ocurre con mayor frecuencia en relaciones románticas, especialmente cuando hay un desequilibrio de poder. Si el Gaslighting podría estar ocurriendo contigo, la pregunta complicada es, ¿cómo puedes identificarlo? Bueno, hay ciertas señales de alerta a tener en cuenta, comenzando por lo que dice el Gaslighting. Así que hemos compilado una lista de algunas de las frases de Gaslighting más comunes para estar alerta. Número 1. Es tu culpa. Los Gaslights son terribles asumiendo responsabilidades. No importa lo que suceda, incluso cuando claramente están equivocados, un Gaslight transferirá la culpa a otra persona. Dirán que es tu culpa lo que sucedió, como te sientes o incluso como se sienten ellos. Y no dejarán de cargar la culpa sobre ti hasta que cedas y la aceptes. Si ellos están infelices, es tu culpa. Si tú estás infeliz, también es tu culpa. Simplemente no puedes ganar. Número 2. No estoy enojado. ¿De qué estás hablando? Cuando una persona tóxica está molesta. A menudo usa señales no verbales como agresión indirecta o el tratamiento silencioso para comunicar sus sentimientos e incluso castigarte. Pero cuando les preguntas por qué están molestos, actúan como si no tuvieran idea de qué estás hablando. Esta conducta está destinada a hacerte dudar de ti mismo. A medida que la duda llena tu mente, terminas sintiéndote aún más confundido. Número 3. Creo que necesitas ayuda. Las frases que te hacen gaslighting a menudo vienen en un paquete agradable que parece genuino por fuera pero insidioso por dentro. Esta es una de ellas. Aunque puede parecer sincero, cuando te hacen gaslighting, la frase necesitas ayuda. Está destinada a manipular, torcer y engañar. El abusador realmente está insinuando que algo está mal con su víctima. Esperando que esto provoque una cadena de autodudas y preocupación, no ayuda real. No te dejes engañar. Cuando los gaslates dicen esto, siempre es deliberado y generalmente para distraerte de su comportamiento. Número 4. Estás imaginando cosas. Esta peligrosa frase es un ataque directo destinado a causar una fuerte disonancia cognitiva o duda en tus propios pensamientos. Decir que has percibido algo completamente mal puede hacerte dudar de tus recuerdos y sentirte loco. Cuando esta frase o esta idea se repite, puede ser muy tóxico. Cuando pierdes la confianza en ti mismo, a menudo te empuja a depender más de tu abusador. Número 5. Solo estás tergiversando mis intenciones. Los gaslates nunca entenderán el concepto de impacto sobre intención y tampoco pretenden hacerlo. En lugar de eso, desviarán la responsabilidad culpando a un malentendido y afirmando que solo tenían intenciones positivas. Esta es una táctica clásica para los abusadores para desviar la atención de sus defectos y dirigirla hacia el autoaseguramiento. Usarán la excusa de que no lo quisieron decir de esa manera para evitar disculparse. Y no te sorprendas si también se entregan algunas mentiras. En lugar de respetar tus sentimientos, se apoyarán en la idea de que todo fue un malentendido. Como si eso justificara su comportamiento. Número 6. Siempre lees demasiado entre líneas. A los gaslates les gusta hacer declaraciones con la palabra tú que te detendrán en seco. Estas palabras indican que estás sobre algo. Cuando comunicas que te molesta el comportamiento de tu abusador, a menudo se preocupan de que sigas investigando. Entonces, dicen que estás pensando demasiado, sobreanalizando, sobre cualquier cosa, para que te detengas. Esto es extremadamente tóxico e insensible de decir, pero también es una frase que puede validar tus sospechas si sabes lo que significa. Número 7. Nunca dije eso o hice eso. Tienes una memoria terrible. Si bien esta frase de gaslighting es una de las más comunes, también es la más sádica. Ataca tu cordura y muestra que no confían o creen en ti. Si bien podría tener sentido que alguien olvide algo que dijo o hizo, es ridículo pensar que alucinaste un recuerdo completo. Un gaslighting incluso podría distorsionar tu memoria. Convenciéndote de creer realmente en un versión inventada que crearon solo para ti en ese momento. Número 8. El problema no está en mí. Está en ti. Si no lo has adivinado hasta ahora, los gaslates son expertos en evadir responsabilidades. Sin embargo, esta frase es especialmente perjudicial porque ataca tu autoestima con tortura psicológica. Estas palabras pueden llevarte a creer que no eres lo suficientemente bueno o que no eres digno de amor y respeto. Los abusadores tienden a proyectar sus propias inseguridades y problemas en sus víctimas. Y esto puede hacer que te cuestiones a ti mismo, tus emociones y tu comportamiento. Incluso puede hacerte desescalar situaciones y asumir la culpa por miedo a estar equivocado. Número 9. Simplemente olvídalo. Cuando una persona tóxica te dice que olvides eso, es una fuerte desviación que básicamente se traduce en, cállate. En lugar de explorar y resolver conflictos, las personas que dicen esto quieren practicar la evitación. Lo que es una señal de una relación poco saludable. La verdad es que nadie va a olvidar, y la herida solo va a empeorar. Y, a medida que pasa el tiempo, es probable que te sientas cada vez menos inclinado a hablar sobre los problemas. Número 10. Eres la única persona con la que tengo problemas. A los abusadores les encanta invalidarte porque eso hace menos probable que te defiendas. Cuando dicen esto, están insinuando que son perfectos y cualquier problema que tengas con ellos es tu culpa. Lo más triste es que realmente creen esto y es poco probable que cambien. Número 11. Me estás maltratando. Los gáslates a menudo acusan a sus víctimas de abuso. Puede sonar irónico, pero simplemente duele. Mientras te defiendes y lidias con la angustia de esta declaración, el abusador real disfruta del éxito de desviar la atención de su comportamiento abusivo. Número 12. Si tienes suerte, te perdonaré. Las personas tóxicas que hacen gaslighting a menudo se sienten poderosas. Quieren que sientas que eres quien está equivocado, y luego te hacen pedir perdón. Y rogar por su perdón incluso cuando deberían ser ellos quienes se disculpen. Cuando esto sucede, es posible que ni siquiera estés seguro de que estás pidiendo perdón. Tu único objetivo podría ser calmarlos o reconciliarte. Entonces, una vez que estés fuera de peligro, tu abusador hará hincapié en recordarte lo afortunado que eres por su perdón. Además, es posible que no dejen de lado el hecho de que siempre tienen que soportarte, lo cual no es cierto en absoluto. Entonces, si escuchas estas frases amargas, ¿qué deberías hacer? Primero, reconoce y etiqueta el gaslighting, ya sea que esté ocurriendo ahora o haya ocurrido en el pasado. Primero, antes de expresarlo a alguien que podría hacerte más gaslighting, valídete a ti mismo sobre lo que te está sucediendo. Si te resulta difícil procesar tu relación tóxica, hablar con amigos, familiares, o incluso terapeutas profesionales puede ayudarte a superar el abuso emocional que has experimentado y restablecer tu realidad. Cuando ocurre el gaslighting, prepárate para establecer tus límites. En lugar de dejar que tus emociones te dominen, mantén un tono tranquilo y firme y di algo como Te estás dirigiendo a mí de manera agresiva y abusiva. Si continúas, no participaré más en esta conversación. Ser directo y defenderte puede ser muy difícil, y muchos gaslights responden mal a la fijación de límites. No quieren una relación saludable. Quieren control. Y si quieres dejar de ser controlado, es posible que necesites salir de la relación. Si sabes que es hora de irte, ten cuidado y asegúrate de hacerlo de manera segura. No es raro que las relaciones emocionalmente abusivas se conviertan en relaciones físicamente abusivas. Así que crea un plan de salida seguro con la ayuda de un terapeuta o tus seres queridos de confianza. Luego, asegúrate de no ser tentado por promesas falsas o regalos. No tener contacto es lo mejor después de terminar una relación poco saludable. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para ver más vídeos como este, haz clic en el botón de suscripción y recuerda hacer clic en el botón de notificación. También asegúrate de ver nuestros otros vídeos. Gracias por ver. ¡Gracias!